Ok, hola, soy Jessica Campos, en esta ocasión voy a contestar preguntas sobre Shakeology y la preparación, si queda o no, digamos, muy espeso o si debe quedar como un frappé, la realidad es que depende de cómo te guste, ok? Así que mi receta favorita tiene un scoop, y cuando digo un scoop es este tamaño, este es un scoop de Shakeology, ok? Si ordenaste el Home Direct te va a llegar este vasito, y ese vasito tiene 12 onzas, así que te recomiendo comenzar con las 12 onzas, a ello le eché 3 cubitos de hielo, y le voy a echar entonces el scoop. Yo tengo dos procesadores, tengo el Magic Bullet y tengo entonces la Ninja, la Ninja tiene un corte más rápido y queda menos espeso que con el Magic Bullet, en esta ocasión voy a hacerlo con el Magic Bullet para que veas cómo queda. Ok, lo que hice aquí fue batir en el Magic Bullet, solamente utilicé hielo y agua, que fue lo que viste en el Shakeology Cup antes de que yo lo hiciera entonces en el Magic Bullet, ahora lo vacío aquí, ok? Y más o menos queda así de espeso, ok? Si quieres que quede como un frappé lo que vas a hacer es echarle más hielo, de aquí puedes, este es mi base, ¿no? O sea, de aquí yo le puedo echar peanut butter, le puedo echar entonces medio guineo, y sigue espesando, así que si no te gusta tan espesa, lo que vas a hacer entonces es echarle un poco más de líquido, ya sea leche de almendra, leche baja en grasa, o agua, ok? Ahora mismo este va a ser mi snack de las 4 de la tarde, así que yo lo uso plain, con hielito, porque quiero pues preservar las calorías, y Shakeology tiene solamente 140 calorías, así que esto está perfecto para yo llevármelo al parque en estos días de calor, y así que este es mi snack, gracias por tus preguntitas.